El fabricante de smartphones taiwanés HTC vuelve a tener beneficios, pero su situación económica sigue preocupando. En el cuarto trimestre de 2013, HTC tuvo unas ganancias netas de solo 7 millones de euros. En el tercer trimestre, la compañía había sufrido las primeras pérdidas de su historia. A pesar de regresar a los números verdes, estos beneficios se deben en parte a la venta de la empresa de cascos electrónicos Beats Electronics. En un solo año, HTC ha perdido tres cuartas partes de su valor y su cuota de mercado se continúa reduciendo respecto a Apple y Samsung.